Este miércoles la dictadura se comprometió con la OEA y con la Alianza Cívica a liberar a todos los presos políticos en un máximo de 90 días, permitiendo de esa manera que la discusión de la agenda y la reinstalación de las negociaciones con la Alianza Cívica. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el número de presos suma 647, sin incluir los 154 que ya fueron excarcelados, para un total de 801 presos políticos. Sin embargo, esta liberación, que no debería esperar 90 días, como pretende la dictadura, manteniendo a los presos como rehenes de Daniel Ortega, la liberación de todos los presos y la anulación de sus juicios se puede hacer en tres días, a lo sumo en una semana, o a lo sumo en 15 días, como afirma el Comité de Familiares de Presos Políticos, porque este no es un tema de negociación, sino un requisito para avanzar en los temas de fondo de este diálogo, como tampoco se debería aceptar que en este diálogo que el restablecimiento de las libertades públicas se convierta en un tema de negociación. El movimiento autoconvocado tiene derecho a protestar cívicamente y a marchar en las calles sin pedirles permiso a la dictadura, porque ese es un derecho constitucional que, como dice el CENID, se ejerce o se pierde. En consecuencia, para que este diálogo pueda avanzar hacia los temas de fondo, hay que terminar con la asimetría que pretende imponer el poder de la represión. El país exige un diálogo con plena libertad de prensa, sin censura, sin presos políticos, con plena libertad de expresión, y con el pueblo en las calles, sin que sea reprimido por la policía y por los paramilitares. Esas son las condiciones mínimas que se requieren para acabar con la asimetría y para terminar con la ventaja y el chantaje que pretende imponer la dictadura. De lo contrario, de continuar la negociación con presos rehenes en las cárceles, con más represión y bajo el estado de sitio de facto, el resultado más probable de este diálogo sería un mal arreglo, con amnistía e impunidad, provocando la división de la gran alianza azul y blanco y dejando intocables las estructuras represivas de la dictadura con la policía y los paramilitares. Un mal arreglo podría tener algún impacto temporal en la economía, pero si no se desmantelan las estructuras represivas de la dictadura, nos dejará un país ingobernable con el orteguismo gobernando desde abajo. Por eso lo que el país necesita no es cualquier salida precipitada para complacer a Ortega y someterse a los términos del chantaje, sino un acuerdo político de fondo para reconstruir todas las instituciones del país después de una elección. Un acuerdo con o sin Ortega y Murillo, pero que además de reformas electorales y elecciones libres, conduzca a desarmar a los paramilitares, a eliminar la ley del terrorismo, a crear una fiscalía especial para empezar a investigar los crímenes y establecer el control civil sobre la policía fuera de las actuales estructuras criminales que se derivan del control del presidente Ortega. Y este arreglo político o acuerdo nacional solo será posible, repito, con o sin Ortega, con la presión cívica del pueblo en las calles, liderado por los que ahora son presos políticos y con máxima presión diplomática y económica internacional. ¡Gracias!